Segundo Libro de los Reyes, Capítulo 1 Después de la muerte de Acap se reveló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, Ir y consultad a Baal-Sebub, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías de Izbita diciendo, Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Sebub, Dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, Del hecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿Por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, Encontramos a un varón que nos dijo, Y devolveos al rey que os envió y decirle, Así ha dicho Jehová, ¿No hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Sebub, Dios de Ecrón? Por tanto, del hecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿Cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron, Un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, Es Elías de Izbita. Luego envió a él un capitán de cincuenta con sus cincuenta, El cual subió a donde él estaba, Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, Varón de Dios, El rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de cincuenta, Si yo soy varón de Dios, Descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus cincuenta. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de cincuenta con sus cincuenta, Y le habló y dijo, Varón de Dios, El rey ha dicho así, Desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, Si yo soy varón de Dios, Descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus cincuenta. Volvió a enviar al tercer capitán de cincuenta con sus cincuenta, Y subiendo aquel tercer capitán de cincuenta, Se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, Varón de Dios, Te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida, Y la vida de estos tus cincuenta siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo Y ha consumido los dos primeros capitales de cincuenta con sus cincuenta. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, Desciende con él, No tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo, Así ha dicho Jehová, Por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón, No hay Dios en Israel para consultar en su palabra, No te levantarás por tanto del lecho en que estás, Sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, En el segundo año de Joram, Hijo de Josafat, Rey de Judá, Porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías, ¿No están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Capítulo 2 Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, Quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, Sí, yo lo sé. Callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, Quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, Sí, yo lo sé. Callad. Y Elías le dijo, Te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, He aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. Y dijeron, He aquí hay con tus siervos cincuenta varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová, y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, No enviéis. Mas ellos le importunaron, hasta que avergonzándose dijo, Enviad. Entonces ellos enviaron cincuenta hombres, los cuales lo buscaron tres días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿No os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, He aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, Traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, Así ha dicho Jehová, Yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él diciendo, Calvo sube, Calvo sube. Y mirando él atrás los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte, y despedazaron de ellos a cuarenta y dos muchachos. De allí fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Capítulo 3 Joram, hijo de Acap, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel, el año dieciocho de Josafat, rey de Judá, y reinó doce años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados, y pagaba al rey de Israel cien mil corderos y cien mil carneros con sus vellones. Pero muerto Acap, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram, y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, y el rey de Judá, y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto siete días de camino, les faltó agua para el ejército, y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo, ah, que ha llamado a Jehová estos tres reyes para entregarlos en manos de los Moabitas. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Zafat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel, y Josafat, y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los Moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los Moabitas en vuestras manos. Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedra toda tierra fértil. Aconteció pues, que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Y asolaron las ciudades y en todas las tierras fértiles, echó cada uno su piedra y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir-Areset solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel. Y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Capítulo 4 Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y le dijo, Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios el cual dijo, Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Aconteció también que un día pasaba el liceo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, He aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi su criado, Llama a esta Sunamita. Y cuando la llamó vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, Dile, He aquí tú has estado solicita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, Yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿Qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, Llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, El año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los cegadores y dijo a su padre, Ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, Llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo, Te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, Paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, Guía y anda y no me hagas detener en el camino sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo y cuando el varón de Dios la vio de lejos dijo a su criado Giesi, He aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, Bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla pero el varón de Dios le dijo, Déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿Pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare no lo saludes y si alguno te saludare no le respondas y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño pero no tenía voz ni sentido y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, El niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y a otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Gies y le dijo llama a esta su namita y él la llamó y entrando ella él le dijo toma tu hijo y así que ella entró se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él por lo que dijo a su criado pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo varón de Dios hay muerte en esa olla y no lo pudieron comer él entonces dijo traed harina y la esparció en la olla y dijo da de comer a la gente y no hubo más mal en la olla vino entonces un hombre de Baal Salisa el cual trajo al varón de Dios panes de primicias veinte panes de cebada y trigo nuevo en su espiga y él dijo da a la gente para que coma y respondió su sirviente cómo pondré esto delante de cien hombres pero él volvió a decir da a la gente para que coma porque así ha dicho Jehová comerán y sobrará entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová Capítulo 5 Naamán general del ejército del rey de Siria era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria era este hombre valeroso en extremo pero leproso y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán esta dijo a su señora si rogase mi señor al profeta que está en Samaria él lo sanaría de su lepra entrando Naamán a su señor le relató diciendo así y así ha dicho a una muchacha que es de la tierra de Israel y le dijo el rey de Siria anda ve y yo enviaré cartas al rey de Israel salió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos tomó también cartas para el rey de Israel que decían así cuando lleguen a ti estas cartas sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que los sanes de su lepra luego que el rey de Israel leyó las cartas rasgó sus vestidos y dijo soy yo Dios que mate y dé vida para que este envía a mí a que sane un hombre de su lepra considerad ahora y ved como busca ocasión contra mí cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos envió a decir al rey ¿por qué has rasgado tus vestidos? venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio y Naamán se fue enojado diciendo he aquí yo decía para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra Habana y Farfar ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel si me lavar en ellos no seré también limpio y se volvió y se fue enojado mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo padre mío si el profeta te mandara alguna gran cosa ¿no la harías? ¿cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio y volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel te ruego que recibas algún presente de tu siervo mas él dijo vive Jehová en cuya presencia estoy que no lo aceptaré y le instaba que aceptara alguna cosa pero él no quiso entonces Nahamán dijo te ruego pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová en esto perdone Jehová a tu siervo que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal Jehová perdone en esto a tu siervo y él le dijo ve en paz se fue pues y caminó como media legua de tierra entonces Giesí criado de Eliseo el varón de Dios dijo entre sí que aquí mi señor estorbó a este sirio Nahamán no tomando de su mano las cosas que había traído vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa y siguió Giesí a Nahamán y cuando vio Nahamán que venía corriendo tras él se bajó del carro para recibirle y dijo va todo bien y él dijo bien mi señor me envía a decirte y aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos dijo Nahamán te ruego que tomes dos talentos y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él y así que llegó a un lugar secreto él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa luego mandó a los hombres que se fuesen y él entró y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo ¿de dónde vienes Giesí? y él dijo tu siervo no ha ido a ninguna parte él entonces le dijo ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos olivares viñas ovejas bueyes siervos y siervas por tanto la lepra de Nahamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre y salió de delante de él leproso blanco como la nieve capítulo 6 los hijos de los profetas dijeron a Eliseo he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos y él dijo andad y dijo uno te rogamos que vengas con tus siervos y él respondió yo iré se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera y aconteció que mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo ah señor mío era prestada el varón de Dios preguntó donde cayó y él le mostró el lugar entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo tómalo y él extendió la mano y lo tomó tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo en tal y tal lugar estará mi campamento y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse y el corazón del rey de Siria se turbó por eso y llamando a sus siervos les dijo no me declararéis vosotros quien de los nuestros es del rey de Israel entonces uno de los siervos dijo no rey señor mío sino que el profeta Eliseo está en Israel el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta y él dijo y mira dónde está para que yo envíe a prenderlo y le fue dicho que aquí que él está en Dotán entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros entonces su criado le dijo ah señor mío que haremos él le dijo no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos y oró Eliseo y dijo te ruego oh Jehová que abra sus ojos para que vea entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo y luego que los sirios descendieron a él oró Eliseo a Jehová y dijo te ruego que hieras con ceguera a esta gente y los sirio con ceguera conforme a la petición de Eliseo después les dijo Eliseo no es este el camino ni es esta la ciudad seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis y los guió a Samaria y cuando llegaron a Samaria dijo Eliseo Jehová abre los ojos de estos para que vean y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria cuando el rey de Israel los hubo visto dijo Eliseo los mataré padre mío él le respondió no los mates matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel después de esto aconteció que Ben-Hadad rey de Siria reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata y pasando el rey de Israel por el muro una mujer le gritó y dijo salva rey señor mío y él dijo si no te salva Jehová de dónde te puedo salvar yo del granero o del lagar y le dijo el rey que tienes ella respondió esta mujer me dijo da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío cocimos pues a mi hijo y lo comimos el día siguiente yo le dije da acá tu hijo y comámoslo mas ella ha escondido a su hijo cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer rasgó sus vestidos y pasó así por el muro y el pueblo vio el silicio que traía interiormente sobre su cuerpo y él dijo así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo hijo de Zafat queda sobre él hoy y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos y el rey envió a él un hombre mas antes que el mensajero viniese a él dijo él a los ancianos no habéis visto como este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza mirad pues y cuando viniera el mensajero cerrar la puerta e impedirle la entrada no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo aún estaba él hablando con ellos y aquí el mensajero que descendía a él y dijo ciertamente este mal de Jehová viene para qué de esperar más a Jehová capítulo 7 dijo entonces Eliseo oíd palabra de Jehová así dijo Jehová mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo sería esto así y él dijo he aquí tú lo verás con tus ojos mas no comerás de ello había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos los cuales dijeron el uno al otro para qué nos estamos aquí hasta que muramos si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella y si nos quedamos aquí también moriremos vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios si ellos nos dieren la vida viviremos y si nos dieren la muerte moriremos se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros ruido de caballos y estrépito de gran ejército y se dijeron unos a otros he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los seteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros y así se levantaron y huyeron al anochecer abandonando sus tiendas sus caballos sus asnos y el campamento como estaba y habían huido para salvar sus vidas cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron luego se dijeron el uno al otro no estamos haciendo bien hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad vamos pues ahora entremos y vemos la nueva en casa del rey vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie ni voz de hombre sino caballos atados asnos también atados y el campamento intacto los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos yo os declararé lo que nos han hecho los sirios ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad entonces respondió uno de sus siervos y dijo tomen ahora cinco de los caballos que han quedado en la ciudad porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido y enviemos y veamos que hay tomaron pues dos caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo id y ved y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un sea de flor de harina por un ciclo y dos seas de cebada por un ciclo conforme a la palabra de Jehová y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él aconteció aconteció de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo dos seas de cebada por un ciclo y el sea de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo si Jehová hiciese ventanas en el cielo pudiera suceder esto y él dijo he aquí tú lo verás con tus ojos mas no comerás de ello y le sucedió así porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió capítulo 8 habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir diciendo levántate vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas porque Jehová ha llamado el hambre la cual vendrá sobre la tierra por siete años entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos siete años y cuando habían pasado los siete años la mujer volvió de la tierra de los filisteos después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras y había el rey hablado con Jeesi criado del varón de Dios diciéndole te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo y mientras él estaba contando al rey como había hecho vivir a un muerto he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras entonces dijo Jeesi rey señor mío esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir y preguntando el rey a la mujer ella se lo contó entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora Eliseo se fue luego a Damasco y Benadad rey de Siria estaba enfermo al cual dieron aviso diciendo el varón de Dios ha venido aquí y el rey dijo a Asael toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo sanaré de esta enfermedad tomó pues Asael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco cuarenta camillos cargados y fue a su encuentro y llegando se puso delante de él y dijo tu hijo Benadad rey de Siria me ha enviado a ti diciendo sanaré de esta enfermedad y Eliseo le dijo ve dile seguramente sanarás sin embargo Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse luego lloró el varón de Dios entonces le dijo a Asael ¿por qué llora mi señor? y él respondió porque sé el mal que harás a los hijos de Israel a sus fortalezas pegarás fuego a sus jóvenes matarás a espada y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas y Asael dijo pues ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? y respondió Eliseo Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria y Asael se fue y vino a su señor el cual le dijo ¿qué te ha dicho Eliseo? y él respondió me dijo que seguramente sanarás el día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Benadad y murió y reinó Asael en su lugar en el quinto año de Joram hijo de Acab rey de Israel y siendo Josafat rey de Judá comenzó a reinar Joram hijo de Josafat rey de Judá de treinta y dos años era cuando comenzó a reinar y ocho años reinó en Jerusalén y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová con todo eso Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente en el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos Joram por tanto pasó a Zair y todos sus carros con él y levantándose de noche atacó a los de Edom los cuales le habían sitiado y a los capitanes de los carros y el pueblo huyó a sus tiendas no obstante Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy también se rebeló Libna en el mismo tiempo los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en lugar suyo Ocosías su hijo en el año 12 de Joram hijo de Acab rey de Israel comenzó a reinar Ocosías hijo de Joram rey de Judá de 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén el nombre de su madre fue Atalía hija de Omri rey de Israel anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab porque era yerno de la casa de Acab y fue a la guerra con Joram hijo de Acab a Ramot de Galahad contra Asael rey de Siria y los sirios hirieron a Joram y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot cuando peleó contra Asael rey de Siria y descendió Ocosías hijo de Joram rey de Judá a visitar a Joram hijo de Acab en Jezreel porque estaba enfermo entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galahad cuando llegues allá verás allí a Jehu hijo de Josafat hijo de Nimsi y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di así dijo Jehová yo te he ungido por rey sobre Israel y abriendo la puerta echa a huir y no esperes fue pues el joven el profeta a Ramot de Galahad cuando él entró he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados y él dijo príncipe una palabra tengo que decirte Jehu dijo a cual de todos nosotros y él dijo a ti príncipe y él se levantó y entró en casa y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo así dijo Jehová Dios de Israel yo te he ungido por rey sobre Israel pueblo de Jehová herirás la casa de Acab tu señor para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel y perecerá toda la casa de Acab y destruiré de Acab todo varón así al siervo como al libre en Israel y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam hijo de Nabat y como la casa de Baasa hijo de Arias y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel y no habrá quien la sepulte enseguida abrió la puerta y echó a huir después salió Jehu a los siervos de su señor y le dijeron hay paz para qué vino a ti aquel loco y él les dijo vosotros conocéis al hombre y sus palabras ellos dijeron mentira declaranoslo ahora y él dijo así y así me habló diciendo así ha dicho Jehová yo te he ungido por rey sobre Israel entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehu en un trono alto y tocaron corneta y dijeron Jehu es rey así conspiró Jehu hijo de Josafat hijo de Nimsi contra Joram estaba entonces Joram guardando a Ramón de Galahad con todo Israel por causa de Asael rey de Siria pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho peleando contra Asael rey de Siria y Jehu dijo si es vuestra voluntad ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel entonces Jehu cabalgó y fue a Jezreel porque Joram estaba allí enfermo también estaba Ocosías rey de Judá que había descendido a visitar a Joram y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehu que venía y dijo veo una tropa y Joram dijo ordena un jinete que vaya a reconocerlos y les diga hay paz fue pues el jinete a reconocerlos y dijo el rey dice así hay paz y Jehu le dijo que tienes tú que ver con la paz vuélvete conmigo el atalaya dio luego aviso diciendo el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve entonces envió otro jinete el cual llegando a ellos dijo el rey dice así hay paz y Jehu respondió que tienes tú que ver con la paz vuélvete conmigo el atalaya volvió a decir también este llegó a ellos y no vuelve y el marchar del que viene es como el marchar de Jehu hijo de Nimsi porque viene impetuosamente entonces Joram dijo unse el carro y cuando estaba uncido su carro salieron Joram rey de Israel y Ocosías rey de Judá cada uno en su carro y salieron a encontrar a Jehu al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel cuando vio Joram a Jehu dijo hay paz Jehu y el respondió que paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías traición Ocosías pero Jehu entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas y la saeta salió por su corazón y el cayó en su carro dijo luego Jehu a Bedgar su capitán tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos dijo Jehová y te daré la paga en esta heredad dijo Jehová tómalo tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová viendo esto Ocosías rey de Judá huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehu diciendo herir también a este en el carro y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleam y Ocosías huyó a Meguido pero murió allí y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David en el undécimo año de Joram hijo de Acab comenzó a reinar Ocosías sobre Judá vino después Jehu a Jezreel y cuando Jezabel lo oyó se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana y cuando entraba Jehu por la puerta ella dijo sucedió bien a Simri que mató a su señor alzando él entonces su rostro hacia la ventana dijo quien está conmigo quien y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos y él les dijo echarla abajo y ellos la echaron y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos y él la atropelló entró luego y después que comió y bebió dijo id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla pues es hija del rey pero cuando fueron para sepultarla no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos y volvieron y se lo dijeron y él dijo esta es la palabra de Dios la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita diciendo en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel de manera que nadie pueda decir esta es Jezabel Capítulo 10 Tenía Acab en Samaria setenta hijos y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los principales de Jezreel a los ancianos y a los ayos de Acab diciendo inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros los que tenéis a los hijos de vuestro señor y los que tienen carros y gente de a caballo la ciudad fortificada y las armas escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro señor y ponedlo en el trono de su padre y pelead por la casa de vuestro señor pero ellos tuvieron gran temor y dijeron he aquí dos reyes no pudieron resistirle como le resistiremos nosotros y el mayordomo el gobernador de la ciudad los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú siervos tuyos somos y haremos todo lo que nos mandes no elegiremos por rey a ninguno haz lo que bien te parezca él entonces les escribió la segunda vez diciendo si sois míos y queréis obedecerme tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro señor y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel y los hijos del rey setenta varones estaban con los principales de la ciudad que los criaban cuando las cartas llegaron a ellos tomaron a los hijos del rey y degollaron a los setenta varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel y vino un mensajero que le dio las nuevas diciendo han traído las cabezas de los hijos del rey y él le dijo ponedlas en dos montones a la entrada de la puerta hasta la mañana venida la mañana salió él y estando en pie dijo a todo el pueblo vosotros sois justos y aquí yo he conspirado contra mi señor y le he dado muerte pero quien ha dado muerte a todos estos sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab nada caerá en tierra y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías mató entonces Jehu a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel a todos sus príncipes a todos sus familiares y a sus sacerdotes hasta que no quedó ninguno luego se levantó de allí para ir a Samaria y en el camino llegó a una casa de esquileo de pastores y halló allí a los hermanos de Ocosías rey de Judá y les dijo quienes sois vosotros y ellos dijeron somos hermanos de Ocosías y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina entonces él dijo prendedlos vivos y después que los tomaron vivos los degollaron junto al pozo de la casa de esquileo cuarenta y dos varones sin dejar ninguno de ellos yéndose luego de allí se encontró con Jonadab hijo de Recap y después que lo hubo saludado le dijo es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo y Jonadab dijo lo es pues que lo es dame la mano y él le dio la mano luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo ven conmigo y verás mi celo por Jehová lo pusieron pues en su carro y luego que Jehú hubo llegado a Samaria mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo Acab sirvió poco a Baal mas Jehú lo servirá mucho llamadme pues luego a todos los profetas de Baal a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes que no falte uno porque tengo un gran sacrificio para Baal cualquiera que faltare no vivirá esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal y dijo Jehú santificado un día solemne a Baal y ellos convocaron y envió Jehú por todo Israel y vinieron todos los siervos de Baal de tal manera que no hubo ninguno que no viniese y entraron en el templo de Baal y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras saca vestiduras para todos los siervos de Baal y él le sacó vestiduras y entró Jehú con Jonadab hijo de Recap en el templo de Baal y dijo a los siervos de Baal mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová sino solo los siervos de Baal y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos Jehú puso fuera a ochenta hombres y les dijo cualquiera que dejare vivo alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos su vida será por la del otro y después que acabaron ellos de hacer el holocausto Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes entrar y matarlos que no escape ninguno y los mataron a espada y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy así exterminó Jehú a Baal de Israel con todo eso Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat que hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan y Jehová dijo a Jehú por cuanto has hecho bien ejecutándolo recto delante de mis ojos e hiciste a la casa de Acap conforme a todo lo que estaba en mi corazón tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón ni se apartó de los pecados de Jeroboam el que había hecho pecar a Israel en aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a Zahel por todas las fronteras desde el Jordán al nacimiento del Sol toda la tierra de Galaad de Gad de Rubén y de Manasés desde Aruer que está junto al arroyo de Arnón hasta Galaad y Bazán los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel y durmió Jehú con sus padres y los sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joacás su hijo el tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años Capítulo 11 cuando Atalía madre de Ocosías vio que su hijo era muerto se levantó y destruyó toda la descendencia real pero Josaba hija del rey Joram y hermana de Ocosías tomó a Joás hijo de Ocosías y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes se estaban matando y lo ocultó de Atalía a él y a su ama en la cámara de dormir y en esta forma no lo mataron y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová seis años y Atalía fue reina sobre el país más al séptimo año envió joyada y tomó jefes de centenas capitanes y gente de la guardia y los metió consigo en la casa de Jehová e hizo con ellos alianza juramentándolos en la casa de Jehová y les mostró el hijo del rey y les mandó diciendo esto es lo que habéis de hacer la tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo otra tercera parte estará a la puerta de Shur y la otra tercera parte a la puerta del postigo de la guardia así guardaréis la casa para que no sea allanada más las dos partes de vosotros que salen el día de reposo tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey y estaréis alrededor del rey por todos lados teniendo cada uno sus armas en las manos y cualquiera que entrare en las filas sea muerto y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre los jefes de centenas pues hicieron todo como el sacerdote joyada les mandó y tomando cada uno a los suyos esto es los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo vinieron al sacerdote joyada y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David que estaban en la casa de Jehová y los de la guardia se pusieron en fila teniendo cada uno sus armas en sus manos desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo junto al altar y el templo enredor del rey sacando luego joyada al hijo del rey le puso la corona y el testimonio y le hicieron rey ungiéndole y batiendo las manos dijeron viva el rey oyendo a Talía el estruendo del pueblo que corría entró al pueblo en el templo de Jehová y cuando miró aquí que el rey estaba junto a la columna conforme a la costumbre y los príncipes y los trompeteros junto al rey y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas entonces a Talía rasgando sus vestidos clamó a voz en cuello traición traición mas el sacerdote joyada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo sacarla fuera del recinto del templo y al que la siguiere matarlo a espada porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová le abrieron pues paso y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey allí la mataron entonces joyada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo que serían pueblo de Jehová y asimismo entre el rey y el pueblo y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes y mataron a Matán sacerdote de Baal delante de los altares y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová después tomó a los jefes de centenas los capitanes la guardia y todo el pueblo de la tierra y llevaron al rey desde la casa de Jehová y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey y se sentó el rey en el trono de los reyes y todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estuvo en reposo habiendo sido a Talía muerta a espada junto a la casa del rey era Joás de siete años cuando comenzó a reinar capítulo doce en el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó cuarenta años en Jerusalén el nombre de su madre fue Sibia de Beerzeba y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joyada con todo eso los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos y Joás dijo a los sacerdotes todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová el dinero del rescate de cada persona según está estipulado y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová recibanlo los sacerdotes cada uno de mano de sus familiares y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas pero en el año veintitrés del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joyada y a los sacerdotes y les dijo ¿por qué no reparáis las grietas del templo? ahora pues no toméis más el dinero de vuestros familiares sino dadlo para reparar las grietas del templo y los sacerdotes consintieron en no tomar más el dinero del pueblo ni tener el cargo de reparar las grietas del templo mas el sumo sacerdote Joyada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha así que se entra en el templo de Jehová y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová y cuando veían que había mucho dinero en el arca venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová y a los albañiles y canteros y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla más de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas de plata ni de espabiladeras ni jofainas ni trompetas ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehová y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para que ellos lo diesen a los que hacían la obra porque lo hacían ellos fielmente el dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová porque era de los sacerdotes entonces subió Asael rey de Siria y peleó contra Gad y la tomó y se propuso Asael subir contra Jerusalén por lo cual tomó Joás rey de Judá todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y Ocosía sus padres rey de Judá y las que él había dedicado y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey y lo envió a Asael rey de Siria y él se retiró de Jerusalén los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía él a Sila pues Josacar hijo de Simead y Josabat hijo de Somer sus siervos le hirieron y murió y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David y reinó en su lugar Amasías su hijo Capítulo 13 en el año 23 de Joás hijo de Ocosías rey de Judá comenzó a reinar Joacás hijo de Jeú sobre Israel en Samaria y reinó 17 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y siguió en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos y se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en mano de Asael rey de Siria y en mano de Benadad hijo de Asael por largo tiempo mas Joacás oró en presencia de Jehová y Jehová lo oyó porque miró la aflicción de Israel pues el rey de Siria los afligía y dio Jehová salvador a Israel y salieron del poder de los sirios y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam el que hizo pecar a Israel en ellos anduvieron y también la imagen de Asera permaneció en Samaria porque no le había quedado gente a Joacás sino 50 hombres de a caballo 10 carros y 10 mil hombres de a pie pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar el resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel y durmió Joacás con sus padres y los sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joás su hijo el año 37 de Joás rey de Judá comenzó a reinar Joás hijo de Joacás sobre Israel en Samaria y reinó 16 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová no se apartó de todos los pecados de Jeroboam hijo de Nabat el que hizo pecar a Israel en ellos anduvo los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerrió contra Amasías rey de Judá no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel y durmió Joás con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su trono y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él Joás rey de Israel y llorando delante de él dijo padre mío padre mío carro de Israel y su gente de a caballo y le dijo Eliseo toma un arco y unas saetas tomó él entonces un arco y unas saetas luego dijo Eliseo al rey de Israel pon tu mano sobre el arco y puso él su mano sobre el arco entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo abre la ventana que da al oriente y cuando él la abrió dijo Eliseo tira y tirando él dijo Eliseo saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos y le volvió a decir toma las saetas y luego que el rey de Israel la subo tomado le dijo golpea la tierra y él la golpeó tres veces y se detuvo entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria y murió Eliseo y lo sepultaron entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra y aconteció que al sepultar unos a un hombre súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies Asael pues rey de Siria afligió a Israel todo el tiempo de Joacás mas Jehová y se compadeció y los miró a causa de su pacto con Abraham Isaac y Jacob y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy y murió Asael rey de Siria y reinó en su lugar Benadad su hijo y volvió Joás hijo de Joacás y tomó de mano de Benadad hijo de Asael las ciudades que este había tomado en guerra de mano de Joacás su padre tres veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel capítulo 14 en el año segundo de Joás hijo de Joacás rey de Israel comenzó a reinar Amasías hijo de Joás rey de Judá cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén el nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová aunque no como David su padre hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre con todo eso los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos y cuando hubo afirmado en sus manos el reino mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés donde Jehová mandó diciendo no matarán a los padres por los hijos ni a los hijos por los padres sino que cada uno morirá por su propio pecado este mató a sí mismo a diez mil edomitas en el valle de la sal y tomó a Cela en batalla y la llamó Joctel hasta hoy entonces Amasías envió mensajeros a Joás hijo de Joacás hijo de Jeú rey de Israel diciendo ven para que nos veamos las caras y Joás rey de Israel envió a Amasías rey de Judá esta respuesta el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano da tu hija por mujer a mi hijo y pasaron las fieras que están en el Líbano y olearon el cardo ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido gloríate pues mas quédate en tu casa para que te metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo pero Amasías no escuchó por lo cual subió Joás rey de Israel y se vieron las caras él y Amasías rey de Judá en Bet-Semes que es de Judá y Judá cayó delante de Israel y huyeron cada uno a su tienda además Joás rey de Israel tomó a Amasías rey de Judá hijo de Joás hijo de Ocosías en Bet-Semes y vino a Jerusalén y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina cuatrocientos codos y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y a los hijos tomó en rehenes y volvió a Samaria los demás hechos que ejecutó Joás y sus hazañas y como peleó contra Amasías rey de Judá no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel y durmió Joás con sus padres y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel y reinó en su lugar Jeroboam su hijo y Amasías hijo de Joás rey de Judá vivió después de la muerte de Joás hijo de Joacás rey de Israel quince años los demás hechos de Amasías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá conspiraron contra él en Jerusalén y él huyó a Lakis pero le persiguieron hasta Lakis y allá lo mataron lo trajeron luego sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David entonces todo el pueblo de Judá tomó a Asarías que era de dieciséis años y lo hicieron rey en lugar de Amasías su padre reedificó él a Elad y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres el año 15 de Amasías hijo de Joás rey de Judá comenzó a reinar Jeroboam hijo de Joás sobre Israel en Samaria y reinó cuarenta y un años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam hijo de Nabat el que hizo pecar a Israel él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de la Arabá conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel la cual él había hablado por su siervo Jonás hijo de Amitai profeta que fue de Gatefer porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel que no había siervo ni libre ni quien diese ayuda a Israel y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo por tanto lo salvó por mano de Jeroboam hijo de Joás los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo y como restituyó al dominio de Israel a Damasco y a Amad que habían pertenecido a Judá no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel y durmió Jeroboam con sus padres los reyes de Israel y reinó en su lugar Zacaría a su hijo capítulo 15 en el año 27 de Jeroboam rey de Israel comenzó a reinar a Sarías hijo de Amasías rey de Judá cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho con todo eso los lugares altos no se quitaron porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos más Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte y habitó en casa separada y Jotam hijo del rey tenía el cargo del palacio gobernando al pueblo los demás hechos de Asarías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá y durmió Asarías con sus padres y los sepultaron con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar Jotam su hijo en el año 38 de Asarías rey de Judá reinó Zacarías hijo de Jeroboam sobre Israel seis meses e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como habían hecho sus padres no se apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat el que hizo pecar a Israel contra él conspiró Salum hijo de Jabes y lo hirió en presencia de su pueblo y lo mató y reinó en su lugar los demás hechos de Zacarías e aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú diciendo tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel y fue así Salum hijo de Jabes comenzó a reinar en el año 39 de Usías rey de Judá y reinó un mes en Samaria porque Manaem hijo de Gadi subió de Tirsa y vino a Samaria e hirió a Salum hijo de Jabes en Samaria y lo mató y reinó en su lugar los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel entonces Manaem saqueó a Tifsa y a todos los que estaban en ella y también sus alrededores desde Tirsa la saqueó porque no le habían abierto las puertas y abrió el viente a todas sus mujeres que estaban en cintas en el año 39 de Asarías rey de Judá reinó Manaem hijo de Gadi sobre Israel diez años en Samaria e hizo lo malo ante los ojos de Jehová en todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat el que hizo pecar a Israel y vino Pul rey de Asiria a atacar la tierra y Manaem dio a Pul mil talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino e impuso Manaem este dinero sobre Israel sobre todos los poderosos y opulentos de cada uno cincuenta ciclos de plata para dar al rey de Asiria y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país los demás hechos de Manaem y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel y durmió Manaem con sus padres y reinó en su lugar Pecaía a su hijo en el año cincuenta de Asarías rey de Judá reinó Pecaía hijo de Manaem sobre Israel en Samaria dos años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová no se apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat el que hizo pecar a Israel y conspiró contra él Peca hijo de Remalías capitán suyo y lo hirió en Samaria en el palacio de la casa real en compañía de Argob y de Arie y de cincuenta hombres de los hijos de los Galahaditas y lo mató y reinó en su lugar los demás hechos de Pecaía y todo lo que hizo es aquí que está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Israel en el año cincuenta y dos de Asarías rey de Judá reinó Peca hijo de Remalías sobre Israel en Samaria y reinó veinte años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová no se apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat el que hizo pecar a Israel en los días de Peca rey de Israel vino Tiglat Pileser rey de los Asirios y tomó a Ijón Abel Bet-Maaca Janoa Cedes Azor Galahad Galilea y toda la tierra de Neftalí y los llevó cautivos a Asiria y Oseas hijo de Ela conspiró contra Peca hijo de Remalías y lo hirió y lo mató y reinó en su lugar a los veinte años de Jotam hijo de Usías los demás hechos de Peca y todo lo que hizo es aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel en el segundo año de Peca hijo de Remalías rey de Israel comenzó a reinar Jotam hijo de Usías rey de Judá cuando comenzó a reinar era de veinticinco años y reinó dieciséis años en Jerusalén el nombre de su madre fue Jerusa hija de Sadoc y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías con todo eso los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá en aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Resín rey de Siria y a Peca hijo de Remalías y durmió Jotam con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre y reinó en su lugar Acás su hijo capítulo 16 en el año 17 de Peca hijo de Remalías comenzó a reinar Acás hijo de Jotam rey de Judá cuando comenzó a reinar Acás era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso entonces Resín rey de Siria y Peca hijo de Remalías rey de Israel subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acás mas no pudieron tomarla en aquel tiempo el rey de Edom recobró el Ad para Edom y echó de Elad a los hombres de Judá y los de Edom vinieron a Elad y habitaron allí hasta hoy entonces Acá tenió embajadores a Tiglat Pileser rey de Asiria diciendo yo soy tu siervo y tu hijo sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se han levantado contra mí y tomando a Acás la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real envió al rey de Asiria un presente y le atendió al rey de Asiria pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Resín después fue el rey Acás a encontrar a Tiglat Pileser rey de Asiria en Damasco y cuando vio el rey Acás el altar que estaba en Damasco envió al sacerdote Urias el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura y el sacerdote Urias edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acás había enviado de Damasco así lo hizo el sacerdote Urias entre tanto que el rey Acás venía de Damasco y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa entre el altar y el templo de Jehová y lo puso al lado del altar hacia el norte y mandó el rey Acás al sacerdote Urias diciendo en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde y el holocausto del rey y su ofrenda y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio el altar de bronce será mío para consultar en él e hizo el sacerdote Urias conforme a todas las cosas que el rey Acás le mandó y cortó el rey Acás los tableros de las basas y les quitó las fuentes y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera el del rey los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria los demás hechos que puso por obra Acás no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá y durmió el rey Acás con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Ezequías capítulo 17 en el año duodécimo de Acás rey de Judá comenzó a reinar Oseas hijo de Ela en Samaria sobre Israel y reinó nueve años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él contra este subió Salmanazar rey de los Asirios y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So rey de Egipto y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella tres años en el año nueve de Oseas el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Ala en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios que los sacó de tierra de Egipto debajo la mano de Faraón rey de Egipto y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios edificándose lugares altos en todas sus ciudades desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho vosotros no habéis de hacer esto Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes diciendo volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas mas ellos no obedecieron antes endurecieron su servicio como la servicio de sus padres los cuales no creyeron en Jehová su Dios y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová provocándole a ira Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá más ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios sino que anduvieron en los estatutos de Israel los cuales habían ellos hecho y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam hijo de Nabat y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia de Kuta de Abba de Amad y de Sefarbaim y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades y aconteció al principio cuando comenzaron a habitar allí que no temiendo ellos a Jehová envió Jehová contra ellos leones que los mataban dijeron pues al rey de Asiria las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra y él ha echado leones en medio de ellos y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra y el rey de Asiria mandó diciendo llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá y vaya y habite allí y les enseña la ley del Dios del país y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria cada nación en su ciudad donde habitaba los de Babilonia hicieron a Sukkot Benot los de Kuta hicieron a Nergal y los de Amat hicieron a Asima los Abeos hicieron a Anibas y a Tartac y los de Zepharbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Anamelec dioses de Zepharbaim temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados hasta hoy hacen como antes ni temen a Jehová ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob al cual puso el nombre de Israel con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo no temeréis a otros dioses ni los adoraréis ni les serviréis ni les haréis sacrificios más a Jehová que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificio los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos no olvidaréis el pacto que hice con vosotros ni temeréis a dioses ajenos más temed a Jehová vuestro Dios y él los librará de mano de todos vuestros enemigos pero ellos no escucharon antes hicieron según su costumbre antigua así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos según como hicieron sus padres así hacen hasta hoy capítulo 18 en el tercer año de Oseas hijo de Ela rey de Israel comenzó a reinar Ezequías hijo de Acás rey de Judá cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años el nombre de su madre fue Abi hija de Zacarías hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán en Jehová Dios de Israel puso su esperanza ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá porque siguió a Jehová y no se apartó de él sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés y Jehová estaba con él y a dondequiera que salía prosperaba él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada en el cuarto año en el cuarto año del rey Ezequías que era el año séptimo de Oseas hijo de Ela rey de Israel subió Salmanazar rey de los Asirios contra Samaria y la sitió y la tomaron al cabo de tres años en el año sexto de Ezequías el cual era el año noveno de Oseas rey de Israel fue tomada Samaria y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y lo puso en Ala en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés siervo de Jehová había mandado no las habían escuchado ni puesto por obra a los catorce años del rey Ezequías subió Senaquerib rey de Asiria contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó entonces Ezequías rey de Judá envió a decir al rey de Asiria que estaba en Lakis yo he pecado apártate de mí y haré todo lo que me impongas y el rey de Asiria impuso a Ezequías rey de Judá trescientos talentos de plata y treinta talentos de oro dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán al Rapsaris y al Rapsaces con un gran ejército desde el Aquis contra Jerusalén y subieron y vinieron a Jerusalén y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador llamaron luego al rey y salió a ellos Eliakim hijo de Ilcias mayordomo y Sebna Escriba y Joa hijo de Asaf canciller y les dijo el Rapsaces decida ahora Ezequías así dice el gran rey de Asiria que confianza es esta en que te apoyas dices pero son palabras vacías consejo tengo y fuerzas para la guerra mas en que confías que te has revelado contra mi y aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto en el cual si alguno se apoyare se le entrará por la mano y le traspasará tal es faraón rey de Egipto para todos los que en el confían y si me decís nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén delante de este altar adoraréis en Jerusalén ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor el rey de Asiria y yo te daré dos mil caballos si tú puedes dar jinetes para ellos como pues podrás resistir a un capitán al menor de los siervos de mi señor aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo Jehová me ha dicho sube a esta tierra y destruyela entonces dijo Eliakim hijo de Ilcias y Zemna y Joa al Rapsaces rogamos que hables a tus siervos en armeo porque nosotros lo entendemos y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro y el Rapsaces les dijo me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros entonces el Rapsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo oíd la palabra del gran rey el rey de Asiria así ha dicho el rey no os engañe Ezequías porque no os podrá librar de mi mano y no os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria no escuchéis a Ezequías porque así dice el rey de Asiria haced conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su vid y de su higuera y beba cada uno las aguas de su pozo hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra tierra de grano y de vino tierra de pan y de viñas tierra de olivas de aceite y de miel y viviréis y no moriréis no oigáis a Ezequías porque os engaña cuando dice Jehová nos librará acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria donde está el dios de Amad y de Arfad donde está el dios de Zepharbaim de Ena y de Iba pudieron estos librar a Samaria de mi mano que dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén pero el pueblo cayó y no le respondió palabra porque había mandamiento del rey el cual había dicho no le respondáis entonces Eliakim hijo de Ilcias mayordomo y Zebna Escriba y Joa hijo de Asaf canciller vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras del Rapsaces capítulo 19 cuando el rey Ezequías lo oyó rasgó sus vestidos y se cubrió de Cilicio y entró en la casa de Jehová y envió a Eliakim mayordomo a Zebna Escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de Cilicio al profeta Isaías hijo de Amós para que le dijesen así ha dicho Ezequías este día es día de angustia de reprensión y de blasfemia porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rapsaces a quien el rey de los sacerios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído por tanto eleva oración por el remanente que aún queda vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías e Isaías les respondió así diréis a vuestro señor así ha dicho Jehová no temas por las palabras que has oído con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria aquí pondré y aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga espada y regresando el Rapsaces salió al rey de Asiria combatiendo contra Limna porque oyó que se había ido de Lakis y oyó decir que Tiraacar rey de Etiopía había salido para hacerle guerra entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo así diréis a Ezequías rey de Judá no te engañe tu dios en quien tú confías para decir Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria y aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras destruyéndolas y escaparás tú acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron esto es Gozán Arán Rezef y los hijos de Edén que estaban en Telazar donde está el rey de Amad el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Zepharbaim de Ena y de Iva y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová y oró Ezequías delante de Jehová diciendo Jehová Dios de Israel que moras entre los querubines sólo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra tú hiciste el cielo y la tierra inclina oh Jehová tu oído y oye abre oh Jehová tus ojos y mira y oye las palabras de Zenaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente es verdad oh Jehová que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras y que echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses sino obra de manos de hombres madera o piedra y por eso los destruyeron ahora pues oh Jehová Dios nuestro sálvanos te ruego de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que sólo tú Jehová eres Dios entonces Isaías hijo de Amos envió a decir a Ezequías así ha dicho Jehová Dios de Israel lo que me pediste acerca de Zenaquerib rey de Asiria he oído esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él la virgen hija de Sion te menosprecia te escarnece detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén a quien has vituperado y blasfemado y contra quien has alzado la voz y levantado en alto tus ojos contra el santo de Israel por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes a lo más inaccesible del Líbano cortaré sus altos cedros sus cipreses más escogidos me alojaré en sus más remotos lugares en el bosque de sus feraces campos yo he cavado y bebido las aguas extrañas he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado y ahora lo he hecho venir y tú serás para hacer desolaciones para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros sus moradores fueron de corto poder fueron acobardados y confundidos vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde como heno de los terrados marchitado antes de su madurez he conocido tu situación tu salida y tu entrada y tu furor contra mí por cuanto te has ailado contra mí por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste y esto te daré por señal oh Ezequías este año comeréis lo que nacerá de suyo y el segundo año lo que nacerá de suyo y el tercer año sembraréis y cegaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas y lo que hubiera escapado lo que hubiera quedado de la casa de Judá volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sion los que se salven el celo de Jehová de los ejércitos hará esto por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria no entrará en esta ciudad ni echará saeta en ella ni vendrá delante de ella con escudo ni levantará contra ella baluarte por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad dice Jehová porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185 mil y cuando se levantaron por la mañana he aquí que todo era cuerpos de muertos entonces en Akerib rey de Asiria se fue y volvió a Nínive donde se quedó y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios Adramelec y Sarecer sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat y reinó en su lugar Esaradón su hijo capítulo 20 en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías hijo de Amoz y le dijo Jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo te ruego Jehová te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan y lloró Ezequías con gran lloro y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio vino palabra de Jehová a Isaías diciendo vuelve y di a Ezequías príncipe de mi pueblo así dice Jehová el dios de David tu padre yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas he aquí que yo te sano al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días quince años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo y dijo Isaías tomad masa de higos y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó y Ezequías había dicho a Isaías que señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día respondió Isaías esta señal tendrás de Jehová de que hará Jehová esto que ha dicho avanzará la sombra 10 grados o retrocerá 10 grados y Ezequías respondió fácil cosa es que la sombra decline 10 grados pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acás 10 grados atrás en aquel tiempo Merodac Baladán hijo de Baladán rey de Babilonia envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros plata oro y especias y ungüentos preciosos y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase así en su casa como en todos sus dominios entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? y Ezequías le respondió de lejanas tierras han venido de Babilonia y él le volvió a decir ¿qué vieron en tu casa? y Ezequías respondió vieron todo lo que había en mi casa nada quedó en mis tesoros que no les mostrase entonces Isaías dijo a Ezequías oye palabra de Jehová he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada dijo Jehová y de tus hijos que saldrán de ti que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia entonces Ezequías dijo a Isaías la palabra de Jehová que has hablado es buena después dijo habrá al menos paz y seguridad en mis días los demás hechos de Ezequías y todo su poderío y como hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo capítulo 21 de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años el nombre de su madre fue Epsiba e hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó al tares Zabaal e hizo una imagen de acera como había hecho a Cap rey de Israel y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas asimismo edificó altares en la casa de Jehová de la cual Jehová había dicho yo pondré mi nombre en Jerusalén y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue a gorero e instituyó encantadores y adivinos multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén a la cual escogí de todas las tribus de Israel y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó mas ellos no escucharon y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel hablo pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo por cuanto Manasés rey de Judá ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos por tanto así ha dicho Jehová el Dios de Israel y aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acap y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos y serán para pesa y despojo de todos sus adversarios por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa en el huerto de Usa y reinó en su lugar Amón su hijo de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó dos años en Jerusalén el nombre de su madre fue Mesulemet hija de Arús de Jotba y hizo y hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró y dejó a Jehová el dios de sus padres y no anduvo en el camino de Jehová y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa y reinó en su lugar Josías su hijo capítulo 22 cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años el nombre de su madre fue Gedida hija de Adahía de Boscat e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda a los 18 años del rey Josías envió el rey Azafán hijo de Asalía hijo de Mesulam escriba a la casa de Jehová diciendo ve al sumo sacerdote Isías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta y que lo pongan en manos de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa a los carpinteros maestros y albañiles para comprar madera y piedra de candería para reparar la casa y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare porque ellos proceden con honradez entonces dijo el sumo sacerdote Incias al escriba Zafán he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová e Incias dio el libro a Zafán y lo leyó viniendo luego el escriba Zafán al rey dio cuenta al rey y dijo tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado el poder de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová asimismo el escriba Zafán declaró al rey diciendo el sacerdote Incias me ha dado un libro y lo leyó Zafán delante del rey y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley rasgó sus vestidos luego el rey dio orden al sacerdote Incias a Aicam hijo de Zafán a Acbor hijo de Micaías al escriba Zafán y a Asaías siervo del rey diciendo y di preguntada Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito entonces fueron el sacerdote Incias y Aicam Acbor Zafán y Asaías a la profetisa Hulda mujer de Salúm hijo de Tigva hijo de Aras guarda de las vestiduras la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad y hablaron con ella y ella les dijo así ha dicho Jehová el Dios de Israel decida el varón que os envió a mí así dijo Jehová y aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos provocándome a ira con toda la obra de sus manos mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará más al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová diréis así así ha dicho Jehová el Dios de Israel por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia también yo te he oído dice Jehová por tanto he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar y ellos dieron al rey la respuesta capítulo 23 entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo desde el más chico hasta el más grande y leyó oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová y poniéndose el rey en pie junto a la columna hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro y todo el pueblo confirmó el pacto entonces mandó el rey al sumo sacerdote Ilcías a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal para Asera y para todo el ejército de los cielos y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel y quitó a los sacerdotes y adoratras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén y asimismo a los que quemaban incienso a Baal al sol y a la luna y a los signos del Zodíaco y a todo el ejército de los cielos hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová fuera de Jerusalén al valle del Cedrón y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová en los cuales tejían las mujeres tiendas para Asera e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Jeba hasta Berseba y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué gobernador de la ciudad que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos asimismo profanó a Tofet que está en el valle del hijo de Inom para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová junto a la cámara de Natán Melec eunuco el cual tenía a su cargo los ejidos y quemó al fuego los carros del sol derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acás que los reyes de Judá habían hecho y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del cedrón asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción los cuales Salomón rey de Israel había edificado a Astoret ídolo abominable de los sidonios a Quemos ídolo abominable de Moab y a Milcom ídolo abominable de los hijos de Amón y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam hijo de Nabat el que hizo pecar a Israel aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios el cual había anunciado esto después dijo ¿qué monumento es este que veo? y los de la ciudad le respondieron este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel y él dijo dejadlo ninguno mueva sus huesos y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar las quitó las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo hacer la pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto no había sido hecha tal pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá a los 18 años del rey Josías fue hecha aquella pascua a Jehová en Jerusalén asimismo barrió Josías a los encantadores a divinos y telafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Ilías había hallado en la casa de Jehová no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a toda la ley de Moisés ni después de él nació otro igual con todo eso Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado y dijo Jehová también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel y desecharé a esta ciudad que había escogido a Jerusalén y a la casa de la cual había yo dicho mi nombre estará allí los demás hechos de Josías y todo lo que hizo no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá en aquellos días faraón Necao rey de Egipto subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra él el rey Josías pero aquel así que le vio lo mató en Meguido y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Meguido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás hijo de Josías y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó tres meses en Jerusalén el nombre de su madre fue Amutal hija de Jeremías de Libna y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho y lo puso preso Faraón Necao en Ribla en la provincia de Amat para que no reinase en Jerusalén e impuso sobre la tierra una multa de cien talentos de plata y uno de oro entonces Faraón Necao puso por rey a Eliakim hijo de Josías en lugar de Josías su padre y le cambió el nombre por el de Joacim y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra de cada uno según la estimación de su hacienda para darlo a Faraón Necao de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén el nombre de su madre fue Zebuda hija de Pedahías de Ruma e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho capítulo 24 en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor rey de Babilonia Joacim vino a ser su siervo por tres años pero luego volvió y se rebeló contra él pero Jehová envió contra Joacim tropas de Caldeos tropas de Sirios tropas de Moabitas y tropas de Amonitas los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo asimismo por la sangre inocente que derramó pues llenó a Jerusalén de sangre inocente Jehová por tanto no quiso perdonar los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín su hijo y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Eufrates de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén tres meses el nombre de su madre fue Neusta hija de el Natán de Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor rey de Babilonia y la ciudad fue sitiada vino también Nabucodonosor rey de Babilonia contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada entonces salió Joaquín rey de Judá al rey de Babilonia él y su madre sus siervos sus príncipes y sus oficiales y lo prendió el rey de Babilonia en el octavo año de su reinado y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón rey de Israel en la casa de Jehová como Jehová había dicho y llevó en cautiverio a toda Jerusalén a todos los príncipes y a todos los hombres valientes hasta diez mil cautivos y a todos los artesanos y herreros no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín a la madre del rey a las mujeres del rey a sus oficiales y a los poderosos de la tierra cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia a todos los hombres de guerra que fueron siete mil y a los artesanos y herreros que fueron mil y a todos los valientes para hacer la guerra llevó cautivos el rey de Babilonia y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías su tío y le cambió el nombre por el de Sedequías de veintiún años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén once años el nombre de su madre fue Amutal hija de Jeremías de Limna e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho Joasim vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia y Sedequías se reveló contra el rey de Babilonia capítulo veinticinco aconteció a los nueve años de su reinado en el mes décimo a los diez días del mes que Nabucodonosor rey de Babilonia vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías a los nueve días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra abierta ya una brecha en el muro de la ciudad huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros junto a los huertos del rey estando los caldeos alrededor de la ciudad y el rey se fue por el camino del Arabá y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó habiendo sido dispersado todo su ejército preso pues el rey le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia en el mes quinto a los siete días del mes siendo el año 19 de Nabucodonosor rey de Babilonia vino a Jerusalén Nabuzaradán capitán de la guardia siervo del rey de Babilonia y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común los llevó cautivos Nabuzaradán capitán de la guardia más de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán capitán de la guardia para que labrasen las viñas y la tierra y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová y llevaron el bronce a Babilonia llevaron también los caldeos las paletas las despabiladeras los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban incensarios cuencos los que de oro en oro y los que de plata en plata todo lo llevó el capitán de la guardia las dos columnas un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová no fue posible pesar todo esto la altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce la altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor todo de bronce e igual labor había en la otra columna con su red tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías al segundo sacerdote Sofonías y tres guardas de la vajilla y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y cinco varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país y sesenta varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad estos tomó Nabuzaladán capitán de la guardia y los llevó a Ribla al rey de Babilonia y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla en tierra de Amat así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra y al pueblo que Nabucodonosor rey de Babilonia dejó en tierra de Judá puso por gobernador a Gedalías hijo de Aicam hijo de Zafán y oyendo todos los príncipes del ejército ellos y su gente que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías vinieron a él en Mispah Ismael hijo de Netanías Juanán hijo de Carea Seraías hijo de Tanumet Netofatita y Jaazanías hijo de Umacateo ellos con los suyos entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo no temáis de ser siervos de los caldeos habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien mas en el mes séptimo vino Ismael hijo de Netanías hijo de Elisama de la estirpe real y con él diez varones e hirieron a Gedalías y murió y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mispah y levantándose todo el pueblo desde el menor hasta el mayor con los capitanes del ejército se fueron a Egipto por temor de los caldeos aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín rey de Judá en el mes duodécimo a los 27 días del mes que Evil Merodac rey de Babilonia en el primer año de su reinado libertó a Joaquín rey de Judá sacándolo de la cárcel y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida y de su vida y de su vida y de su vida